Hola, soy Patricia Martínez, trabajo desde Galicia para Informativos Telecinco y me toca presentar la ponencia de Altamira Gonzalo, que nos va a hablar sobre la igualdad desde la perspectiva jurídica. Ella es abogada y activista feminista, no sé en qué orden. Ella nos dirá si primero se siente abogada. No sé si una cosa va a colar. Bueno, es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Desde 2017 antes presidió esta asociación y también es presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE. Tiene un currículum muy amplio, siempre relacionado con temas de igualdad. Ha participado en el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género durante varios años. Ha sido vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer y, además, en varias ocasiones ha realizado comparecencias en Congreso y Senado relacionadas con materias como la trata de seres humanos, la aplicación de la ley integral de violencia de género, la tramitación de la ley de igualdad y, también, en las Cortes de Aragón, en comisiones relacionadas con problemas específicos relacionados con la lucha contra la violencia de género o, también, problemas derivados con la aplicación de la custodia compartida. Como veis, una amplia trayectoria relacionada siempre con estos temas. En un país, España, que ha sufrido los cambios más radicales en su legislación en los últimos cuarenta años. Solo hay que ver cómo estábamos en la década de los setenta, ¿no? Yo me han apuntado aquí varias leyes y varios cambios que han sido fundamentales. La ley del divorcio, la ley del aborto, la ley integral de violencia de género o la ley de igualdad. Lo decimos muy rápido porque lo numeramos, pero son auténticos hitos a nivel jurídico y vamos un poco a incidir en eso, ¿no? Porque entiendo que ha sido un camino que no ha sido nada fácil. Altamira nos relatará ahora cómo han sido esas piedras. Hablaba Bert antes de la roca patriarcal. No sé si aquí ha habido guijarros, piedras o grandes rocas, rocas en todo este camino en estos cuarenta años, pero también las que quedan por delante. No sé si ahora mismo quedan pequeñas piedras o grandes rocas todavía por romper. Os dejo con ella. Buenos días. Buenos días. Os felicito, te felicito, Carmela, por haber organizado esta escuela que reúne a tantas mujeres fundamentalmente para discutir de nuestra situación y discutir de nuestros problemas y de esa manera poder avanzar. Yo no soy estilo antiguo y voy a hablar. Mis compañeras han puesto unas imágenes preciosas que nos han tenido subyugadas, con lo cual yo haré el esfuerzo de la palabra para también mantener un poquito vuestra atención. Bueno, me toca analizar el papel del derecho en el avance hacia la igualdad real de las mujeres. Y para ello, decir que el derecho es el conjunto de normas que cada sociedad se dota en el momento social e histórico que se corresponde. Por tanto, las leyes recogen la correlación de fuerzas en la sociedad en ese momento. Hay una jurista feminista americana que se llama Catherine McKinnon, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el derecho lo hacen los hombres y lo interpretan los hombres. Por eso decimos que las leyes son patriarcales y que el sistema judicial es patriarcal. Antes me parece que era la presidenta de la diputación ponía la fotografía de los padres de la Constitución. Los padres. Nuestra Constitución tiene siete padres. Ninguna madre, ninguna mujer. Claro, eso hace que la visión que se plasma en esas leyes, en la Constitución en concreto, es la visión que tienen esos hombres. Es una visión andocéntrica. Es una visión misógina. Fijaros, hemos avanzado muchísimo en estos 40 años. Un poco me voy a detener. Pero este verano, con otra compañera, estábamos revisando el Código Civil porque nos gustaría darle una vuelta con perspectiva de género al Código Civil. Y encontramos cinco artículos que dicen que la diligencia es la de un buen padre de familia. Esa es la referencia del Código Civil hoy para el comportamiento diligente. Las mujeres seguimos sin estar ahí. El lenguaje jurídico es también profundamente machista. Por ejemplo, la Constitución, empiezan todos los artículos. El ciudadano, el ciudadano, el ciudadano tiene derechos. Y la mujer solo estamos en dos ocasiones mencionadas en la Constitución. Una, cuando se dice que el matrimonio está compuesto por marido y mujer, que por cierto se ha quedado bien obsoleto. Y otra, para excluir a las mujeres en la sucesión a la corona, cuestión que también es discriminatoria. Sabéis que desde la vicepresidencia del gobierno se hizo un encargo a la RAE para ver cómo se podría dar a la Constitución un lenguaje inclusivo. Y que han dicho que barbaridad, que eso es un necesario. Incluso Pérez Reverte dijo que él se iba, él dejaba su letra T. Sí, sí, eso ocurría. Pero, bueno, el lenguaje jurídico, el lenguaje de las sentencias, es un lenguaje completamente incomprensible. Es un lenguaje con frases larguísimas, con latinajos metidos por doquier. En fin, es un lenguaje ya incomprensible. Diferenciar lo masculino de lo femenino no añadiría más complejidad al lenguaje. Todo lo contrario, las mujeres estaríamos ahí. Hay un informe muy bueno que hicieron para el Consejo General del Poder Judicial, Ana Rubio y Encarna Bodelón, sobre este tema, y está muy bien si podéis acceder a él. Bueno, el lenguaje jurídico, las leyes, y qué pasa con el sistema judicial, entendiendo por tal todo el conjunto, desde el Consejo General del Poder Judicial, de todos los jueces, fiscales, etcétera. Pues tampoco son aliados nuestros en el avance hacia la igualdad real, porque son quienes interpretan las leyes. Y fijaros, la primera interpretación que hizo el Tribunal Constitucional del artículo 14 de la Constitución, que fue un hito, como tú decías, un hito en nuestra marcha, la primera sentencia que dictaron aplicando el artículo 14 fue favorable a los hombres. Me explico. En aquellas fechas, las mujeres tenían acceso a la pensión de viudedad casi con carácter general cuando enviudaban. ¿Por qué? Porque se entendía que ellas dependían siempre del sueldo del marido, que era el que ganaba fuera de casa. Bien, entonces se reconocía la pensión de viudedad casi sin exclusiones. A los viudos solo se les reconocía cuando dependían económicamente de la mujer y la mujer había cotizado. Lo entendieron como una discriminación y el Tribunal Constitucional igualó a los hombres por arriba. Les dijo todos, derecho, pensión de viudedad. Con lo cual, fijaros la interpretación que hicieron de lo que es la igualdad real. Aumentaron la desigualdad entre mujeres y hombres. Esta es la primera sentencia del Constitucional aplicando el artículo 14. Por tanto, podemos afirmar que nuestras leyes y la aplicación de las mismas responden a una concepción patriarcal. Aunque tenemos que reconocer también que ha habido una evolución grande e intensa en estos 40 años. Que yo creo que ha pasado por etapas, por etapas diferentes y que ahora mismo estamos en la etapa más interesante, que es la de la igualdad real. Porque hemos pasado de una etapa de discriminaciones directas, bestiales que teníamos, que ahora me referiré a alguna de ellas. Hemos ido a la de averiguación de discriminaciones indirectas y ahora estamos en la igualdad real. Me voy a remontar un poco hacia atrás porque yo creo que la evolución que hemos tenido en España no ha existido en ningún otro país. Es peculiar por lo rápida y por lo radical en el aspecto formal de las leyes. En 1930, hace 90 años, en España el 45% de las mujeres eran analfabetas. No sabían ni leer ni escribir. Pero llegó la Segunda República en el año 31 con una constitución bastante avanzada y se introdujo la igualdad entre mujeres y hombres en la ley. Se introdujo el divorcio con un divorcio más avanzado que en el resto de Europa en aquel momento, en el año 32. Y ese tipo de divorcio que se introdujo entonces no lo hemos vuelto a tener aquí hasta el año 2005, que es el divorcio en el que cualquiera de los cónyuges puede decir adiós y sin necesidad de probar causas, miserias de las parejas, pues obtener el divorcio. Bueno, por tanto, había divorcio, había igualdad entre los cónyuges en el matrimonio, incluso se reconoció el derecho al aborto. Bien, esa situación de cambio radical de esa parte del siglo XX, bueno, cambia con la guerra civil. Ya en el año 38, Franco empezó a dictar leyes y a derogar leyes de la República. Y en el año 38, desde Burgos, aprobó el Fuero del Trabajo. El Fuero del Trabajo decía en su exposición de motivos que tenía como objetivo liberar a las mujeres del taller y de la fábrica, es decir, todas las mujeres para casa, quitarles el medio de subsistencia y, bueno, a casa y a depender del marido. Y en el año 39 se derogaron, desde luego, la ley del divorcio y para todo el mundo empezó una época, pues, dura, de oscuridad, de pérdida de derechos, pero fundamentalmente para las mujeres. ¿Por qué digo fundamentalmente para las mujeres? Porque no solo fue en el aspecto laboral, fue también en el aspecto de relaciones personales y relaciones familiares. Se derogan todas las modificaciones del Código Civil y se vuelve al Código Civil del año 1889. Nuestro Código Civil es de aquella fecha y en aquella fecha, cuando se aprobó, ya fue criticado porque era una copia del Código Napoleónico de comienzos del siglo XIX, de 1802. Es decir, en España se copia a finales del siglo XIX ese Código Civil francés de principios de siglo y ese es el que repone Franco cuando gana la Guerra Civil en el año 1939. ¿Qué decía este Código Civil? Que ha estado vigente hasta hace muy poco tiempo. Este Código Civil trataba a las mujeres de manera desigual que a los hombres, pero sobre todo a las mujeres casadas las consideraba incapaces. El tratamiento era como menores de edad. Digo que trataba porque hay quien ha criticado, ha dicho que solo limitaba la capacidad de obrar de las mujeres en función del Estado Civil, o sea, cuando estaban casadas y que las solteras y las viudas tenían plena capacidad. No es verdad. Mirad, el Código Civil decía que, por ejemplo, para la mayoría de edad era o a los 23 años o posteriormente a los 21, cuando se redujo. Pero eso era para los hombres. Las mujeres hasta los 25 años no alcanzaban la mayoría de edad, salvo que salieran de casa antes para casarse o para meterse monjas. Con lo cual había una discriminación por razón de género evidentísima y muchas más. Por ejemplo, las mujeres no podían ser testigos en un testamento. Y esto recuerda a las casarías, donde el testimonio de un hombre equivale al testimonio de dos mujeres, o lo que es lo mismo, el de la mujer vale la mitad que el del hombre. Bueno, pues aquí no se podía ser, las mujeres no podían ser testigos en un testamento. Pero cuando se casaban, como digo, perdían cualquier capacidad de obrar. Mirad, había un artículo, el artículo 57, que decía de manera literal, el marido debe proteger a la mujer y ésta debe obedecer al marido. O sea, el punto de partida era la obediencia, la obediencia incardinada en la ley más importante que regula el derecho privado, el código civil. ¿Qué se deriva de ese deber de obediencia de la mujer? Pues una facultad del marido de corregir cuando hay desobediencia. Por eso, cuando denunciábamos malos tratos, no nos hacían caso, porque el marido estaba ejercitando un derecho, que era el derecho a corregir a la mujer que era insolente y que le desobedecía. El problema eran los límites. Si se excedía porque había sangre, porque había lesiones, entonces ahí eran los límites. Pero en todo lo demás, por eso fijaros lo que nos cuesta luchar para erradicar la violencia de género es que la hemos tenido metida en vena, en vena, en el código civil, porque el deber de obediencia de las mujeres a los maridos no desaparece hasta el año 75. Si yo me casé en el 71 con este código civil, es que vivimos muchas que lo hemos, lo podíamos haber sufrido. No lo hemos sufrido porque no nos hemos dejado, evidentemente. Pero era lo que teníamos. Bueno, el marido no solo tenía esta facultad de hacerse obedecer, que ya es importante, sino que además él dirigía toda la vida de la familia, la vida económica, que es muy importante. Decía, tú puedes trabajar o puedes no trabajar a su mujer, pero si le daba permiso para trabajar, él podía ir a cobrar el sueldo a final del mes porque él lo administraba. Era el administrador de todos los bienes del matrimonio, los bienes comunes y los bienes privativos, incluso los bienes que la mujer heredaba. Y lo mismo ocurría en relación con los hijos. Se ha hablado de la maternidad esta mañana, pero es que las mujeres no tenían ningún derecho en relación con los hijos, pero tenían todas las obligaciones. Porque si el hijo salía mal, si el hijo daba problemas, la culpable era la madre. Sin embargo, la patria potestad la tenía siempre el padre. Fijaros que aún seguimos teniendo en nuestro código civil el término patria potestad, que se refiere, es la potestad del padre. Cuando ahora la patria potestad es compartida entre la madre y el padre. Pero en las fechas a las que me estoy refiriendo, la patria potestad la tenía exclusivamente el padre. ¿Qué podía hacer una mujer casada en esa época? ¿Qué podía hacer? Pues lo único que podía hacer libremente, sin necesidad del consentimiento del marido, era hacer testamento, que es disponer de tus bienes para cuando te mueres. Y si tenías hijos fuera del matrimonio, pues disponer en relación a esos hijos, pero nada más. Claro, esto tenía consecuencias prácticas muy importantes. Porque si una mujer se moría y había hijos menores de edad, no pasaba nada, porque el padre podía hacerlo todo. Pero si el padre se iba, daba el portazo y se iba a América, que hubo unos cuantos, pues esa mujer no podía decidir sobre la compra de un bien, sobre la venta de otro bien, sobre una intervención quirúrgica de un hijo y tenía que meterse en largos procesos judiciales o de declaración de ausencia o una separación eclesiástica, que para qué. Mirad, en la dictadura se aprobó en el año 61 una ley de derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer. Y esta ley, refiriéndose a la mujer en el preámbulo, dice, el matrimonio exige una potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido. Bueno, esta negra historia de las mujeres permanece así en los años... Bueno, en los años 60 y 70, sobre todo en los 70 en nuestro país, hubo un movimiento feminista muy potente. Fue también internacional que motivó el que en el año 75 se declarara por la ONU año internacional de la mujer y eso dio lugar a que aquí, bueno, se lavara un poquito la cara y se quitara el deber de obediencia del Código Civil y también dejará de ser el marido el representante legal de la mujer. Esas pequeñas modificaciones se consiguieron, pero todo lo demás, o sea, habla un poco del Código Civil, pero todas las demás leyes eran del mismo tenor, exactamente del mismo tenor. En el año 78, en el año 78 las reivindicaciones del movimiento feminista tenían mucho que ver con la libertad sexual, con el control de la natalidad por parte de las mujeres, con el derecho al divorcio y eso dio lugar a dos leyes importantes en España para las mujeres. Una fue la que hizo que dejara de ser delito la venta de anticonceptivos, porque es que en España era un delito que la farmacia vendiera y nos teníamos que ir a Francia a comprar las pilules, no sé si yo he tenido que hacerlo. Era un delito, deja de ser delito y en España también era un delito el adulterio, que solo lo cometía la mujer. También desaparece el adulterio como delito del Código Penal. Esos son los dos antecedentes de la Constitución de diciembre de 1978. La Constitución se aprueba y como consecuencia de este movimiento feminista se introduce un artículo 14 que prohíbe discriminar entre las personas por diferentes razones, pero entre otras por razón de sexo. No sé si se oye. Sí, se oye. Vale. Yo no oigo. Bueno, como digo, la Constitución prohíbe discriminar por razón de sexo y además tiene un artículo muy importante, que es el artículo 9.2, que obliga a todos los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan que la igualdad entre las personas sea efectiva, sea real. Este artículo 9.2 ha sido muy importante en estos 40 años. Ha sido nuestro argumento jurídico y nuestro asidero para arrancar muchas de las reformas. Entonces, el artículo 14 y el principio constitucional de igualdad, que es uno de los principios que inspiran el ordenamiento jurídico desde entonces, hace que entren en colisión todas las leyes preexistentes con la Constitución. Y entonces empieza en España una época preciosa, preciosa para el estudio, de modificación encascada de todas las leyes que teníamos para adaptarlas al principio de igualdad. Y la primera ley que se modifica es la ley de contratos de trabajo que ahora se llama Estatuto de los Trabajadores y que se aprueba en el mes de abril del año 1980 y que de manera reiterativa sanciona el pagar salario diferente por hacer el mismo trabajo a mujeres y hombres. Pero fijaros que se aprueba en el año 1980, han pasado 40 años y tenemos una brecha salarial del 22, del 23%. Esto es una prueba evidente de que las leyes son un instrumento necesario, pero no son suficientes para cambiar la realidad. Bueno, después del Estatuto de los Trabajadores vienen las modificaciones del Código Civil en el año 1981. Dos leyes preciosas también, preciosas. Por fin tenemos el divorcio. Muchas mujeres se pueden liberar de pesadas cargas familiares, de maridos maltratadores, etc. Tenemos el divorcio, que es la parte más conocida de estas leyes, pero sobre todo estas leyes introducen la igualdad en las relaciones personales, en las relaciones económicas, en las relaciones materno-paterno-filiales desde dentro del Código Civil. Por tanto, son muy importantes, ponen al revés el derecho de familia que el Código Civil contenía y, bueno, han sido fundamentales. No me voy a meter más. En el año 1983, el Partido Socialista ganó las elecciones en el año 1982, en el 83 se aprobó una ley que despenalizaba el aborto, otra de las reivindicaciones importantes del movimiento feminista que despenalizaba el aborto en tres supuestos. Esta ley se aprobó, pero Alianza Popular la llevó al Tribunal Constitucional que hasta el año 1985 no resolvió y, por tanto, entró en vigor en el año 1985. Más reformas ha habido importantes. Bueno, hay otro hito en relación con los derechos de las mujeres y los avances en la igualdad en nuestro país. El primero es la Constitución y el segundo, a mi juicio, es la incorporación de España a la Unión Europea, a la que entonces era la Comunidad Económica Europea. En la Unión Europea se habían aprobado directivas que tienen que ver con la igualdad en materia laboral y la no discriminación y, sobre todo, había sentencias muy importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habían investigado en la discriminación no la directa, porque esa es muy fácil de ver. Sueldo diferente para mujer o hombre cuando es el mismo trabajo, eso la ve todo el mundo. Y esas se ven las discriminaciones indirectas, que son más difíciles de descubrir y, por tanto, de combatir. España se incorporó y todo ese acervo comunitario se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno y pudimos aprovecharnos de él. Bien, es verdad que los efectos eran limitados porque se limitaban al ámbito laboral, pero bien necesitadas estábamos. Todas estas leyes, y me paro en la ley integral, todas estas leyes tienen como finalidad igualar a las mujeres en los derechos o con los derechos que tienen los hombres. Igualar. Pero, claro, no se atacan las bases, la estructura que permite esa desigualdad histórica y, por tanto, no se combate la raíz. Y esto es lo que explica que, a pesar de que tengamos leyes que formalmente sean igualitarias desde hace años, existan brechas en todos los aspectos de la vida en perjuicio de las mujeres. No solo es la brecha salarial, es la brecha laboral, es la brecha política, la brecha cultural, es la violencia de género. Es decir, la situación real no se corresponde con ese contenido de las leyes. Se ha construido nuestra ciudadanía alrededor de un modelo masculino que es el generador de esa desigualdad. Se ha tenido en cuenta únicamente lo que es la realidad productiva, pero no la realidad reproductiva. Entonces, el estándar de igualdad, digamos, que nos ha servido de referencia, ha sido el estándar masculino. Los planes de igualdad de oportunidades, que también son otra herencia de la Unión Europea, han servido para dar un paso más, dar un paso más, más allá de la igualdad formal. Pero estos planes de igualdad de oportunidades han quedado limitados también al área laboral. Y fijaros, a pesar de ser un instrumento específico para combatir las desigualdades en el área laboral, las desigualdades que persisten son enormes, enormes. Y ahora es que no hay ninguna justificación, porque las mujeres tenemos preparación, por lo menos la misma que los hombres. Y sin embargo, y sin embargo. Otro hito importante en este devenir ha sido la cuarta conferencia mundial de las mujeres, la conferencia de Villín. Anoche hablábamos, dos habíamos estado en el 95, en la conferencia. Allí se aprobaron dos documentos, la declaración y la plataforma de acción. Lo firmaron 189 países y un montón de ONGs que estábamos allí. Y fue tan importante, fue tan importante, se introdujo el concepto de género, el concepto de transversalidad, se obligó a las administraciones públicas a que lo aplicaran en todas las políticas públicas. Es tan importante que todavía seguimos bebiendo de esa fuente. Y no se ha hecho a nivel internacional ningún documento más importante y amplio desde la plataforma de acción. Hay un documento en Europa, que es verdad que es muy importante, que es el convenio de Estambul, que trata de luchar contra la violencia de género en todos los países. Se circunscribe a Europa, pero ahora mismo está firmado, ratificado por 34 países, pero está limitado al ámbito de la violencia de género ampliamente entendida, eso sí. Bueno, la Conferencia Mundial de Pekín, como digo, fue muy importante y cada país luego lo ha aplicado a su libre albedrío. Pero uno de los países que mejor lo ha hecho ha sido Suecia, que ha aplicado sus políticas de género, teniendo en cuenta que el objetivo principal de las mismas es que los hombres y las mujeres tengan el mismo poder en la conformación de la sociedad y de sus vidas. Así es como Suecia está dirigiendo la aplicación de políticas de igualdad y es un referente importante. La Ley Integral, que se aprueba en el año 2004, la Ley Integral tiene perspectiva de género y la Ley Integral sí que va a la raíz del problema de la violencia. La Ley Integral fue elaborada por el movimiento feminista, que la presentó al Partido Socialista y la hizo suya. Pero, fijaros, el Partido Socialista la presentó en 2001 o 2002, no me acuerdo bien, en el Congreso y fue rechazada por el Partido Popular. Y cuando ganó las elecciones en el 2004, inmediatamente llevó la ley al Parlamento y la ley se aprobó por unanimidad. ¿Por qué digo que la Ley Integral es diferente a otras leyes igualitarias? Porque es una ley muy particular y es una ley especial y ha servido de modelo en muchos países porque es una ley que no solo aborda los malos tratos desde el punto de vista de la penalidad, sino que lo aborda desde el punto de vista de la prevención, de la erradicación. Es decir, que trata de combatir las conductas maltratadoras. Y por eso es una ley en la que yo sí creo que se ha tenido la perspectiva de género. Cuestión diferente luego es cómo se aplique, cómo se interprete, etc. Pero con frecuencia solo vemos el aspecto penológico de la misma, las penas, los juzgados de violencia tienen otra parte previa muy importante referida a la sanidad, a la vivienda, a los medios de comunicación, a la publicidad, a la educación. Es decir, que es en la que hay que hacer incidencia porque yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo que si no incidimos en una educación en valores, en una educación con respeto, no vamos a tratar de sacarnos los malos tratos de nuestro país. Otra ley que prometía mucho y se quedó desactivada fue la ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que es una ley que se aprueba en el año 2007. Esta ley tiene un preámbulo que es muy interesante de leer porque reconoce la poca efectividad de las leyes igualitarias para romper con las brechas y para avanzar en la igualdad porque reconoce la violencia de género, las desigualdades en el ámbito laboral, en el ámbito social, etcétera. Y entonces es una ley que trata también de avanzar en la igualdad real. Lo que pasa es que luego todos esos deseos que se manifiestan en el preámbulo pues no se llevan hasta sus últimas consecuencias en el contenido. Parte del contenido es propositivo y por tanto es fácil de que se quede sin aplicar. De todas maneras hay muchos aspectos de la ley para la igualdad que sí que han servido para transformar realidades. Por ejemplo, en el ámbito laboral en el ámbito laboral se contienen muchas modificaciones que afectan sobre todo al tema de la maternidad-paternidad porque la ley parte de la base de que la maternidad es para las mujeres causa de dificultad de acceso al trabajo y obstáculo para hacer una carrera profesional en condiciones de igualdad respecto a los hombres. Es decir, primero es más difícil que nos contraten en edad fértil y segundo si hemos conseguido entrar a trabajar nuestras posibilidades de promoción son peores son diferentes a las de los hombres y esta ley trata de combatir esa durísima realidad. Esa ley preveía implantó un permiso de paternidad de 13 días recordarlo que por cierto se montó una plataforma pro permiso de paternidad mientras estaba discutiendo la ley y en esa plataforma solo había una asociación de hombres que eran hombres por la igualdad el resto de los papás por la custodia compartida los papás noel todos esos esos no estaban ninguno estos les daba igual el permiso de paternidad pero son los que exigen luego igualdad rabiosa en el momento del divorcio para discutir la pensión bueno pues como digo en ese tema sí que avanza supone un avance la ley de igualdad y en otros temas también en el tema de la representación equilibrada yo no estoy de acuerdo con la representación equilibrada porque me parece que de equilibrio no tiene nada el 40-60 y que debiera ser un 50 pero bueno es lo que era lo que se había acordado en Atenas en el año no sé cuántos en el año en el año 92 esto ha servido para las listas electorales aunque la interpretación que se ha hecho es que entramos de cinco con lo cual da lugar a como decía Carmela hombre 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 mujer mujer en algún partido por ejemplo el partido socialista se ha avanzado a listas cremallera que se traduce en hombre mujer hombre mujer pero por lo menos esa alternancia ha de seguirse en esa materia sirvió desde luego de avance pero hubo muchísima discusión y no se pudo incluir como obligatorio la presencia de mujeres la representación equilibrada de mujeres en consejos de administración de empresas de más de 250 trabajadores hubo una resistencia brutal 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 por parte del sector empresarial y solo quedó ahí como un deseo el hecho es que después de aprobada la ley de igualdad incluso descendió la presencia de mujeres en consejos de administración en las empresas del IBEX bueno la cuestión por tanto es que hay que aprobarles las leyes son importantes las leyes son un instrumento para avanzar en la igualdad porque se pueden invocar en los tribunales y se pueden hacer cumplir pero las leyes tienen que servir para remover los obstáculos los impedimentos que impiden el avance hacia la igualdad efectiva por ejemplo se presentó una ley de igualdad laboral y de igualdad salarial que está ahí en el congreso que hay un cajón con un montón de leyes bueno esa ley lo que persigue es poner la lupa en cada empresa para ver cómo paga los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras es decir cada año tiene que rendir cuentas y además tiene que hacer una exposición pública de los salarios que paga por cada categoría salarial se trata de facilitar el conocimiento de dónde se está produciendo la discriminación para poderlo atacar claro las leyes son importantes y como son importantes también el patriarcado ha dado sus avances en este tiempo nosotras hemos ido avanzando pero ellos no se han quedado quietos qué leyes han puesto para tratar de reducir lo que creen que son demasiados derechos por ejemplo el tema de la custodia compartida el tema de la custodia compartida es la manera de terminar con unas condiciones de divorcio que a algunos les parecen beneficiosas para las para las mujeres porque consideran que utilizan a los niños para el uso de la casa para para cobrar una para cobrar una una pensión y en fin yo creo que estaremos de acuerdo en que si analizamos las cifras de que el 95% de las excedencias para cuidado de hijos e hijas las cogen las mujeres durante la convivencia eso es porque hay un acuerdo tácito por lo menos en esa pareja de que lo mejor para los hijos en ese caso es que queden al cuidado de la madre lo cual perjudica enormemente a las mujeres en su carrera profesional es un perjuicio pero es una realidad claro preocuparse de la igualdad solo cuando se rompe la pareja pues mosquea y huele mal porque es una preocupación muy interesada es en el único momento de la vida de la pareja en el que se exige igualdad no hay corresponsabilidad previa pero se exige la corresponsabilidad en ese momento de la ruptura bueno eso ha generado ha generado muchísimo sufrimiento muchísimo sufrimiento mucha judicialización y pobres críos no sabemos todavía que consecuencias van a tener si queréis que hablemos del tema de la custodia compartida hablamos luego más despacio pero en este momento voy a pasar porque quiero hablar también de algún otro otro tema en este periodo también se está intentando legalizar los vientres de alquiler se está intentando legalizar una práctica que como se ha dicho antes es una nueva esclavitud para las mujeres pobres del mundo y se está haciendo al amparo de una supuesta libertad de decidir de las mujeres cuando sabemos que cuando se es pobre no se tiene ninguna libertad de decidir y es una práctica cruel cruel donde las haya y es bueno la prueba de que el neoliberalismo justifica cualquier cosa a cambio a cambio de dinero ese es otro instrumento otro instrumento del que el patriarcado se ha dotado en este tiempo es el síndrome de alienación parental luego hablaremos también del más despacio y bueno incluso el intento de legalización de sindicatos de mujeres prostituidas en la vida todo es dialéctico y un avance nuestro supone también un avance de los otros que hemos de ir frenando bueno esto desde la perspectiva de las leyes pero también quería hablaros un poco de qué pasa con el sistema judicial porque las leyes luego necesita quien las aplique y quien las interprete yo estoy colegiada desde el año 74 me jubilé el año pasado y me he dedicado casi siempre a la defensa de mujeres en derecho de familia y en el penal que se deriva del derecho de familia pues malos tratos impagos de pensiones etcétera y la experiencia que he sacado es que la defensa de mujeres exige una doble estrategia frente a la defensa de hombres y es una estrategia cansada porque en primer lugar tenemos que demostrarle al juez o a la jueza que también que vamos con la verdad que no le estamos engañando que que no tenemos ningún interés inconfesable que primero hay que romper esa esa barrera que es la de la incredibilidad de las mujeres en los tribunales tanto por parte de jueces hombres como juezas mujeres y rota esa barrera de de incredibilidad tenemos luego pues lo normal que intentar probar que lo que estamos planteando tenemos razón o lo que sea es una estrategia cansada que no exige la defensa de hombres que lo tienen mucho más fácil ante los tribunales fijaros por ejemplo con el tema de juana ribas juana ribas ha sido condenada a cinco años de cárcel por tener por no entregar a sus hijos y tenerlos escondidos durante un mes el mes de agosto del año 2017 le han quitado la custodia y le han condenado a cinco años de cárcel bueno en ese mismo mes el mes de agosto de 2017 una clienta mía su ex marido no le entregó al hijo le correspondía tenerlo en las vacaciones de agosto y no se lo entregó se lo llevó a Málaga y le dijo que no que el niño no quería ir y no se lo entregaba y lo tuvo retenido en el mes de agosto como sabéis los juzgados de familia es tiempo inhábil pero pueden habilitar para situaciones urgentes dos veces pedí que habilitaran fechas para que requirieran a este energúmeno para que devolviera al hijo para que pasara el mes de agosto con su madre no lo pude conseguir y luego en el mes de septiembre tuvimos el juicio y sabéis quien era el abogado del padre el juez Serrano el juez Serrano cambio de abogado diferente tratamiento a mujeres y a hombres es verdad que mi clienta no quiso poner una denuncia penal pero probablemente no le habrían hecho ni caso mientras que el ex marido de Juan Arribas le puso una denuncia penal fijaros por parte de los jueces hemos tenido muchísimas resistencias a aplicar las leyes que suponían avance en los derechos de las mujeres en el año 89 se aprobó se aprobaron cuando se introdujeron en el código penal el delito de impago de pensiones porque había muchos padres que no las pagaban y el delito de malos tratos habituales porque ya veíamos que era una situación bueno que en los juzgos no se le estaba dando un tratamiento disuasorio y entonces se aumentaron las penas bueno aparte de lo difícil que fue conseguir que se aprobara esto en el congreso porque yo entonces era asesora del ministerio de asuntos sociales y me tocó ir a negociarlo con otra con otra asesora y era como arrancar un convenio colectivo allí a los diputados que eran casi todo hombres aparte de esas dificultades luego los jueces se oponían se resistían a aplicarlos el delito de malos tratos se resistían el delito de impago de pensiones también porque decían que era volver a la prisión por deudas y eso se había superado en fin no eran conscientes de que el bien jurídico protegido por eso era otro que era el interés de la parte más débil de la familia que eran los hijos eso costó que se normalizara la aplicación pero bueno es que con la ley integral la ley integral se aprueba por unanimidad por todos los partidos políticos en el parlamento y van los jueces y interponen recursos de inconstitucionalidad ciento treinta y tantos que es la ley orgánica de la democracia que más recursos ha tenido todos puestos por los jueces porque no pueden entender los jueces que como a una misma conducta se penaliza diferente la cometa un hombre o la cometa una mujer entonces hablan tromba todos los jueces al tribunal constitucional que el tribunal constitucional dijo que era constitucional porque se trataba de dar un tratamiento diferente a situaciones diferentes y a personas diferentes pero fueron los jueces los que se resistieron unos fueron más bravos y se fueron al constitucional otros no lo hicieron pero ya pusieron las resistencias en la aplicación y en la interpretación benévola de las de las de las conductas ahora mismo tenemos otro otra resistencia por parte de los jueces a aplicar la agravante de género porque las conductas de malos tratos están más penalizadas cuando las comete dentro de la pareja un hombre que cuando las hace una mujer sin embargo no es no están contempladas en la ley integral las conductas más graves como son el homicidio el asesinato etc ahora mismo bueno antes de la del agravante de género el asesinato esta tenía la misma pena fuera a la esposa o a la pareja que a la cuñada que a la hermana y por eso el agravante de género viene a agravar un poco las penas si el asesinato se comete sobre la persona de la pareja o expareja bueno pues hay unas resistencias fijaros en un tema que yo llevé en Zaragoza un marido mata la mujer le dice me voy a divorciar y mañana tengo cita en la casa de la mujer bueno no llego a la casa de la mujer porque esa noche le dio cuarenta y tantas puñaladas y la mató entonces el tribunal del jurado si que entendió que había un agravante de género y se debía de aplicar porque se lo explicamos muy bien en el juicio pero recurrió el asesino al tribunal superior de justicia y le quitó el agravante de género y el ponente era un juez de jueces para la democracia un magistrado pero dijo que es que la discusión era económica que no la mató porque era su mujer es que estaban discutiendo de las cuestiones económicas del divorcio hombre por dios bueno tuvimos que ir al tribunal supremo y ha entendido que sí que es de aplicación la agravante de género quiero decir que es una incomprensión tan grande que requiere lucha importante bueno no sé cómo vamos de hora pero estas resistencias nos las encontramos con el tema de los malos tratos con la violencia sexual pues ya sabéis lo que pasa con estos juicios es que la enjuiciada es la víctima recordar la sentencia de la manada que es el exponente más grande de una sentencia misógina y una sentencia patriarcal donde lo que se aplica una calificación jurídica benévola a unos hechos gravísimos que se recogen en la sentencia y además hay un voto particular que es terrible si lo si lo leéis yo creo que tiene buen futuro los recursos contra esta sentencia porque la recurrieron a la tribuna superior de justicia de navarra y las mantuvieron la calificación jurídica como abuso sexual de todas aquellas violaciones de todas las maneras que uno se pueda o una se pueda imaginar mantuvieron la calificación jurídica de abuso pero hay dos votos particulares de los cinco magistrados del tribunal superior de justicia que bueno hicieron una sentencia con perspectiva de género muy muy fundamentada y que está muy bien uno de ellos además es el presidente de la sala con lo cual tenemos esperanza de que en el tribunal supremo finalmente se califique como violaciones y no como abusos sexuales y fijaros desde el movimiento feminista no se ha criticado tanto la pena que están condenados a nueve años de prisión que ya son años como la calificación jurídica como puede calificarse como abusos unas conductas que son terribles terribles de cinco hombres sobre una mujer que no se podía defender y que la dejaron llorando medio desnuda y sin teléfonos y como puede decirse que eso es un abuso es bueno están muy lejos de nuestra vida de nuestros problemas de nuestras necesidades y ese problema lo tenemos con el sistema judicial es que esos son los jueces que tenemos y no es un problema cambiarlo solo de formación porque no es un problema de aprenderse unos temas no es un problema de ideología es un problema de falta de empatía es un problema de machismo y yo creo que tiene hay mucho que ver la escuela judicial todos los que aprueban todos y todos los que aprueban la judicatura tienen que pasar por la escuelita judicial y ahí ahí les hacen un corporativismo acrítico tremendo tremendo y de ahí salen todos transformados y y eso eso sí que les empodera a ver si copiamos eso les empodera enormemente a ellos y a ellas y y tenemos un problema de gente que está juzgando que no solo no tiene perspectiva de género no tiene experiencia de la vida no sabe situarse ante los problemas en definitiva el sistema de selección de jueces ahora es el mismo que hace 100 años y la vida ha cambiado la vida es mucho más compleja y yo creo que eso tenemos que revisarlos voy a saltarme alguna cosa porque os quería algún pero fijaros ahora mismo el 53% de de la judicatura son mujeres son mayoría en la última oposición han entrado 48 mujeres y 25 hombres aluvión de mujeres sin embargo sin embargo antes ha salido la foto de la sala de gobierno del tribunal supremo que son los que dirigen dirigen toda la judicatura en este país la sala de gobierno del tribunal supremo no hay ninguna mujer ninguna en el en el tribunal constitucional ahora mismo tenemos de 12 miembros hay dos mujeres solo una mujer preside un tribunal superior de justicia que es en la comunidad valenciana en el tribunal supremo el 14% son mujeres y fijaros nos dicen para callarnos es que las mujeres son menos antiguas que los hombres en la carrera judicial mentira mirar entre 51 y 60 años que profesionalmente ahí es cuando es todo hay 972 hombres y 875 mujeres es decir casi 50 pero es que entre 41 y 50 años que en la en esa época es de pleno esplendor profesional hay 614 jueces y 1098 juezas y sin embargo y sin embargo no hay manera de llegar por tanto ahora en el debate hablamos de lo que queráis pero quería concluir que hemos avanzado hemos avanzado mucho sobre todo yo tengo esperanza porque hay asociaciones de mujeres juezas que son feministas y están sembrando semillas muy importantes también en jueces y juezas para la democracia hay mujeres que son combativas están empezando a venir a los congresos de mujeres abogadas con lo cual esa es nuestra esperanza de que vayan cambiando pero necesitamos unas leyes que no les den lugar a mucha interpretación y que se tengan que limitar a aplicarlas y unas leyes que nos sirvan para avanzar de verdad hacia la igualdad real muchas gracias si tenéis alguna pregunta que veo que si no tenemos demasiado tiempo pero si a lo mejor dos o tres preguntillas podemos podemos hacer ahí atrás hola muchas gracias es maravilloso oíros a las ponentes y pediría por favor una cosa yo vengo desde vivo y me ha supuesto un gran esfuerzo venir hasta aquí he tenido que hacer un autobús con otro autobús entonces si la gente que está a mi alrededor se pone a hablar no puedo oír a las ponentes de verdad sois todas las ponentes maravillosas estoy encantada de oíros muchísimas gracias porque estoy aprendiendo mucho hola muchas gracias por toda la información que nos has dado mira yo quería preguntarte yo trabajo con adolescencia y no pocas sino bastantes de mis adolescentes bueno yo digo mis adolescentes de las chicas con las que trabajo tendrían episodios denunciables y en cambio ni se plantean el poner una denuncia yo quería preguntarte que tiene que pasar para que nuestras adolescentes vuelvan o empiecen a confiar en la justicia y que van a ser apoyadas y que se les va a creer y que no tengan ese reparo y que ni se planteen el poner una denuncia porque saben lo que le va a pasar a ver la denuncia no es la panacea depende de lo que queramos conseguir es un instrumento para resolver un problema si queremos conseguir un alejamiento tenemos que poner la denuncia pero si no ese es el objetivo no claro como abogada decir que el primer consejo no es denunciar ante una situación de malos tratos es un poco fuerte pero es lo que hacemos primer consejo un asesoramiento especializado segundo consejo estar fuerte estar fuerte para para encajar que vas al juzgado y que quien te escucha no te cree o no te presta atención o tienes que hablar en una sala donde hay otros cinco o seis o siete funcionarios o otra gente declarando es decir condiciones adversas no hay que dar a la gente esperanzas la denuncia es un instrumento es un medio para resolver un problema y debería de ser eficaz y debería ser y debería de servir pero desgraciadamente no nos sirve no nos sirve y las mujeres empiezan un calvario pero claro para para mí es que es un fracaso del estado de derecha ¿sabes? porque de que de trece mujeres de las dos de ayer no sabemos si habían denunciado o no pero las trece anteriores solo una había denunciado ¿qué quiere esto decir? que las mujeres no confían y que los casos más graves no llegan al juzgado lo cual para es que para la administración de justicia yo estaría buscando por las calles donde están las mujeres maltratadas si fuera juez o jueza ¿eh? porque es es que no hay ninguna confianza pero claro el acompañamiento es muy importante si va a tener a alguien que la va a acompañar y que le va a esperar a la salida del juzgado porque salir del juzgado tú sola y decir bueno ya ha denunciado la persona muchos casos que he elegido en mi vida para vivir y ahora y ahora qué pues todas las presiones familias ese acompañamiento anterior y posterior es muy importante es decir hay que saberse poner en la piel y eso nosotras lo sabemos todas las que estamos en el movimiento feminista ponerte en la piel de esa mujer que tiene que ir a denunciar al juzgado y donde no la van a recibir bien no la van a recibir bien y además fuera también va a recibir muchas presiones de la familia por tanto mucha educación mucha educación y mucha educación es lo que es lo que hace falta para 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 medio largo plazo resolver esta situación hablabas tú de algo que es evidente y es que el sistema de elección de los jueces y las juezas pues es un sistema que es decimonónico y que no tiene nada que ver con la sociedad del siglo XXI y eso es una evidencia y es gravísimo porque claro no son cualquier oposición es un es una el Estado de Derecho es uno de los poderes de los tres poderes del Estado de Derecho por lo tanto es tan importante que se tomen decisiones ya y es verdad que hay un corporativismo atroz y como son un poder por cierto a veces yo considero que son el poder ¿no? que los otros dos están supeditados a ese tercero y cada vez más y con más protagonismo con más capacidad de decir pues es gravísimo ¿no? que el sistema de elección pues no esté adecuado ¿no? a la sociedad del siglo XXI decía Gloria Poyatos que también la tuvimos aquí en la Escuela de Igualdad María Viñals que ella lo primero que obligaría es que decía ¿no? que el sistema de elección de los jueces y es muy de memorístico y muy de chapar y que además hay una ya preparación para entender que es así ¿no? que tienes que estudiar mucho, mucho y aprender mucho en memoria ella decía que había que poner muchos temas también para que se los aprendieran de memoria y lo decía ¿no? en torno de broma lo decía un cierre de torno de broma pero también lo decía muy en serio ¿no? porque dice lo que se aprende ¿no? es tan dura esa oposición que lo que se aprende lo aprenden y se lo aprenden mucho porque cuando decides presentarte una oposición de juez vas o de jueza vas con esa ¿no? y mal pero yo también creo que como es tan importante y es un poder en las escuelas de derecho en las universidades en la carrera de derecho si en todas lo tiene que haber y perspectiva de género y educación en igualdades de la cuna lo tengo claro me parece que es urgente y necesario que de forma inmediata en las carreras de derecho haya perspectiva de género y que además sea potente y que sea obligada y que sea evaluable y que a lo mejor incluso sea evaluable de una forma también con discriminación positiva porque claro de ahí van a salir quien ejerza de jueces quien ejerza de abogados quienes ejerzan de fiscales hombres o mujeres y claro esa perspectiva está totalmente ausente y es tremendo el calvario que supone para una mujer ya no digamos si sufre maltratos saber que te vas a enfrentar a un calvario eso sí que es un calvario y no el de el señor este Jesucristo que dicen que sufrió tanto eso sí que es un verdadero calvario pero no solamente en ese caso sino en cualquier otra circunstancia cuando como mujer vas a presentar una denuncia por descalificaciones por falta a tu honor que es un derecho fundamental que está establecido en la constitución si eres una mujer tienes un porcentaje altísimo de posibilidades de que te lo archiven en primera instancia es cierto que si luego denuncias pues hasta puedes incluso tener la suerte que en una audiencia provincial manden revisa del caso pero tienes un porcentaje altísimo cercano al 100% de que lo archiven por esa desconfianza hacia que todo lo que tiene que ver con las mujeres de alguna forma no tiene valor y como no tiene valor y por lo tanto yo creo que esto que planteas es así pero tiene que empezar mucho antes luego igualdad desde la cuna pero ya de forma inmediata en las universidades y en las carreras de derechos yo considero que tiene que haber asignaturas potentísimas de igualdad completamente de acuerdo sí de hecho desde Temis hemos hemos trabajado mucho con facultades de derecho para pero claro siempre es de manera voluntaria hemos bueno y luego no les cuenta en sus no son no son optativas que les puedan contar como créditos muchas dificultades pero desde hemos tratado de llegar a a mujeres y a hombres de tercero y cuarto de derecho pues claro porque es que es que además todas las asignaturas tienen perspectiva de género absolutamente todas eso no se soluciona con una cátedra de género es que esto es transversal es es en mercantil es en laboral es en es en todo claro sí sí no sé si sea una cuestión más si no paramos para comer si no hay ninguna cuestión más me piden que recuerde que volvemos a las cuatro que por favor puntualidad porque queda una tarde muy interesante para que a todo el mundo le dé tiempo a exponer sus ponencias vale aplausos ¡Gracias!